¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabati y bienvenidos al resumen de la etapa número 15 de la Vuelta a España. Sí, etapa número 15, ya casi entramos en la última semana, las últimas etapas de esta Vuelta a España. Pero antes tenemos que repasar lo que fue la victoria de Renko Iberenpool en la etapa de ayer. Perdió 27 minutos y al otro día va, se reivindica y se lleva esta tremenda victoria para el joven belga que la celebró muchísimo y hasta terminó llorando. Este es el top 10 antes de largar esta tremenda etapa que vamos a tener. Con Sepp Kass en el primer lugar, segundo Primoz Roglic, tercero Jonas Vingegaard, cuarto Juan Ayuso, quinto Enric Mas y décimo que cierra esto Joao Almeida a 8 minutos y 39 segundos. Pero atención a la etapa que vamos a tener en el día de hoy porque vamos a seguir con la montaña. Es verdad, no con una alta montaña, pero con una media montaña, con dos puertos de segunda categoría, con un puerto de tercera y la verdad que va a estar bastante, bastante interesante. Porque lo de verdad, lo que estaba bueno de verdad arrancaba en los últimos 50 kilómetros con una ventaja más o menos de unos 2 minutos 47 sobre el pelotón principal y con estos grandes corredores en la escapada. Entre ellos, otro día más, Renko y Benenpool, Einer Rubio y Santi Huitrago con Johnny Caicedo representando a Latinoamérica, Andreas Krohn que ya se llevó una etapa, Rui Costa, Rudy Molarta, Andrea Vendrame, Lennar Kamna. Bueno, varios corredores que se podían meter ahí y la verdad que lo hacían muy bien porque es verdad que sacaban una diferencia no tan amplia, pero por momentos cuando empezaba a tirar el pelotón por momentos pasaba a tirar el alpecín, no sé para qué, si para Caden Grobs o no sé por qué, pero bueno, pasaba a tirar el alpecín, también el Jumbo Visma y la verdad que no iban a hacer muchos movimientos muy fuertes, entonces los de acá se empezaban a mirar, los mosqueteros decían, bueno muchachos, tenemos una fuga importante, podemos pelear la victoria y el primero que trataba de romper y formar la fuga de la fuga era el joven colombiano Santi Huitrago, lo hacía muy bien porque descolgaba a varios de los corredores que estaban por ahí y se quedaban los que de verdad iban a pelear en la etapa de hoy. Faltaba mucho, es verdad, pero entre ataques y ataques, entre cómo ponía el ritmo Rengover en pull durante todo el día, la verdad que lo hacía muy bien y se iban unos poquitos, realmente muy muy poquitos, acá vemos que quedaban más o menos unos 6, 7 corredores, pero obviamente Santi luego de un rato no se iba a dejar e iba a seguir atacando y atacando y atacando y ahora ya formaba la fuga de la fuga de la fuga, porque se iba con Rui Costa los dos juntos y trataban de pelear la victoria de etapa del día de hoy, obviamente que esto no se iba a quedar acá porque todavía faltaba una eternidad, ya que por detrás tiraba a Renko Benepul para tratar de agarrar a estos dos, pero también después le agarraba el experimentado del Bora, Lennar Kamna le llegaba a estos tres y va a ser una definición muy pero muy buena. Hasta este momento dijimos ¿para quién será? Porque al sprint quizás el mejor era Rui Costa, pero entre ataques y ataques trataban de descolgarse un poco, ¿no? Bueno, en el descenso ya cuando coronábamos el último puerto de segunda categoría y Lennar Kamna sacaba un poquito de diferencia, se caía, si se iba al pasto en una fuga y Rui Costa con Santi Huitrago lo pasaban obviamente volando y le iba a ser muy difícil volver a este corredor que tuvo, la verdad que mucha mala suerte, pero también a la vez tuvo buena suerte porque entre Santi Huitrago y Rui Costa no se ponían de acuerdo, si tiras vos, que tiro yo, no, que tira el otro, que dale que no estamos haciendo un buen trabajo, nos van a agarrar por detrás y fue una discusión de varios metros, de varios kilómetros, te podría decir de quién tiraba y de quién no y obviamente se frenaron el ritmo porque discutieron mucho y por detrás le llegaba el corredor que se había caído Lennar Kamna para volver a pelear por la victoria de etapa. Ya en el último kilómetro se miraban los tres y ahora sí bajaba muchísimo el ritmo, parecía por momentos esas definiciones en los velódromos, bueno, parecía algo así y obviamente que ya los últimos 500 metros no querían dejar nada al azar y se iban a pelear a la victoria al sprint que obviamente parecía, mirá, lo vemos ahí atrás a Renko que también hizo un gran trabajo, no se lo vio mucho porque estuvieron enfocados con estos tres, pero también hizo un gran trabajo y casi le llega para pelear por la victoria, pero lo ha experimentado. El campeón del mundo del 2013 se lleva la victoria de etapa, pura experiencia de cómo se llevó este triunfo ganador Rui Costa. El Intermarche que pudo levantar los brazos y Santi Huitrago que estuvo muy, pero muy cerca. Así quedó el top 10 de la etapa del día de hoy con el primer lugar para Rui Costa, segundo Lennar Kamna, tercero Santi Huitrago que estuvo muy cerca, cuarto que entró Renko, quinto Andréas Kron, sexto Einer Rubio que también estuvo en la pelea del día de hoy, séptimo Carlos Rodríguez, octavo Hamilton, noveno Dens y décimo que cierra estos chances. Y por parte del pelotón, la verdad que no hablamos nada porque se lo tomaron otro día bastante relajados, ningún ataque, nada por el estilo del otro mundo y sigue Sepp Kass como el líder, segundo Primo Roglic, tercero Jonas Pingergaard, el uno, dos y tres que sigue muy, muy firme, cuarto Juan Ayuso, quinto Enric Maas, sexto Marc Soler y décimo que cierra estos Joao Almeida a 8 minutos y 39 segundos. Así que nada, hasta acá la etapa de hoy, hasta acá la victoria de Rui Costa, faltó muy poquito con Santi, pero es verdad que la experiencia le llevó un punto aparte al otro corredor del Intermarché y se llevó esta victoria, la verdad que muy bien. Mañana tenemos 10 descansos, así que tranquilos, que no vamos a tener carrera, descansan todos los corredores para afrontar la última semana de competencia y por parte de los favoritos, los de la general, los del pelotón principal, se lo tomaron más que relajados porque ya el Jumbo Visma tiene el 1, 2 y 3, la verdad que no le interesa tirar, no le interesa atacar, no le interesa llevarse victorias de etapa, así que se lo tomaron bastante tranquilos como la mayoría de días quizás que vamos a tener en esta última semana. Yo soy Rodri Sábato, gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto y nosotros nos vemos en otro video.